Señor, ¿a quién iremos? Porque sólo Tú tienes palabras de vida eterna. Evangelio y vida. Un espacio para reflexionar y comprender la Palabra de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús expulsó a un demonio que era mudo. Pero, apenas salió el demonio, habló el mudo, y la multitud quedó maravillada. Pero algunos decían, este expulsa a los demonios con el poder de Belsebú, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal milagrosa. Pero Jesús, que conocía sus malas intenciones, les dijo, Todo reino dividido por las luchas internas va a la ruina y se derrumba casa por casa. Si Satanás también está dividido contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo arrojo los demonios con el poder de Belsebú. Entonces, ¿con el poder de quién los arrojan los hijos de ustedes? Por eso, ellos mismos serán sus jueces. Pero, si yo arrojo a los demonios con el dedo de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda el palacio, sus bienes están seguros. Pero, si otro más fuerte lo asalta y lo vence, entonces le quita las armas en que confiaba y después dispone de sus bienes. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Palabra del Señor. Si yo arrojo a los demonios con el dedo de Dios, significa que el reino de Dios está llegando a ustedes. Palabras del Señor Jesús en el Santo Evangelio, según San Lucas, de este jueves 7 de marzo. Seguimos en el tiempo de cuaresma. Es muy importante seguir la enseñanza de Jesús en nuestro camino hacia la libertad. Es decir, en la lucha contra la esclavitud y todo tipo de opresión que como seres humanos podemos vivir. Es una lucha contra el pecado, contra el egoísmo, contra el conformismo en el que muchas veces vamos cayendo. Y en ese conformismo, con un silencio tranquilo, pasivo, no meternos en problemas, no confrontarnos con nadie y dejar que simplemente las cosas sucedan. Jesús nuestro Señor nos muestra algo diferente. Él ha venido a luchar contra el mal. Expulsa a los demonios, como dice el Santo Evangelio, y lo hace con el poder de Dios. Nadie lo ha hecho como Él. Nadie ha podido como Él, simplemente por el poder de su palabra, expulsar los males y las opresiones y las formas del mal. Pero hay también quienes están observando con la mejor disposición y la apertura para entender que algo grande está sucediendo con la presencia de Jesús y con sus acciones. En cambio, hay también quienes se oponen a todo, critican todo y están buscando siempre pretextos para desprestigiar la persona y la misión de Jesús. Y hasta los milagros que realiza, dice, son cosa de magia. Está actuando con el poder de Satanás. No se puede ser más incrédulo. Jesús ha manifestado que sus milagros son siempre movidos por el amor, por la misericordia, por la bondad, tratando de liberar a cualquier ser humano de distintos tipos de opresión, como estar mudo, estar paralítico, estar sordo, estar ciego. Hay distintas formas de estar oprimido y Jesús ha venido a liberar, a dar la vida. La manera de hacerlo es con el poder de Dios. Y nosotros hoy podemos también hablar con Dios, abrirle nuestro corazón, mostrarle nuestras limitaciones y nuestras dependencias para que podamos ser libres, pero hay que seguir la enseñanza de Jesús y creer que el reino de Dios está cerca, que el reino de Dios está llegando. Esto significa el poder de Jesús, que el reino de Dios está llegando a nosotros. Hoy tenemos que abrirnos también a las iniciativas que el Señor nos muestra, por ejemplo en la Eucaristía, por ejemplo con su palabra, por ejemplo con el ayuno, la oración y la limosna propios de estos tiempos, con los intentos de reconciliación y de paz que tenemos que ir construyendo, el reino de Dios está llegando. Pero hay que dejarlo actuar, hay que abrirnos y sumarnos a la enseñanza de Jesús. Nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Te esperamos en Evangelio y Vida.